Amigos, aquí es donde lucharemos. Como podéis comprobar, ha habido una reforzación metálica en la base. Muchos torreones se han levantado nuevos. Como podéis ver, la zona de aquí ahora es metálica, impenetrable. Muchas torretas han sido sustituidas por torretas pesadas. Y lo mejor de todo, la pesadilla de los golems. Así es, hermanos. El laberinto de los golems les espera en el primer punto de todos. Así es, hermanos. Poquitos golems van a tener los huevos de pasar por aquí. Eso es. Esto es básicamente para que cuando nos ataquen con muchos golems a la vez, sea completamente imposible poder organizarse bien. Porque van a tener que estar rompiendo por aquí, luego abriendo por el otro lado, haciendo no sé qué, haciendo no sé cuántos. Ahí en la parte de la derecha, todos los címeros aquellos que robamos, los he colocado. Para que no se puedan buggear debajo del suelo y los veamos siempre. Para cuando estén snipeando. Toda esa zona de ahí, que son de metal, todo eso es. Una zona de piqueo, torretas por debajo, generadores escondidos, un montonazo de torres eólicas. Y para proteger a nuestros animales, he lanzado este muro de 20 metros para poder guardar los dinosaurios sin que estén piqueándolos cada dos segundos. Y con esto, amigos míos, espero que hoy consigamos protegernos de 40 malditas personas que van a atacarnos con toda su ira. Todos sus dinosaurios, todos sus golems, todos sus rexes, todas sus balas. Bienvenidos, hermanos, a todo el servidor contra nosotros. Levanten sus brazos y mándennos vuestra fuerza. Porque hoy, más que nunca, la vamos a necesitar. Chicos, hoy estoy... ¡Hostia! ¡Están allí ya! ¡Están allí ya! ¡Perfecto, López! Están enfrente, están enfrente, eh, ya. Pues venga, vamos para ahí. Los veo, los veo. Vienen un montón de golems. Un montón de golems vienen, eh. Laxus, defiende, Laxus. Escucha, hay que... Laxus, dispare. Los tilas, eh, hay que estar atentos. Vienen de espaldas ya, eh. Darle al dragón, darle al dragón, a los dragones. Podríamos quemar los dragones con los golems, eh. O los fénix. Es verdad, hostia. Es verdad, es verdad. Eh, es verdad. Si alguien... Es verdad, con los dragones podemos quemarlos, eh. Están las torrentes aquí dispando a los golems. ¡No jodas ya! Sí, sí, sí. Y hay tilas rodeando a los golems, eh. Un tilas, así. Vale, voy para allá, voy para allá. Bro, pero les hacemos mucho daño, eh. No tienen muy buena montura. Hostia, hostia. Están dangando mucho, eh, chavales. Nexus. ¿Qué? Vea lo que voy a hacer. Dragones de veneno. Hay que disparar con dragones de veneno, eh. Sí, 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 sí. Se durmieron, se durmieron, se durmieron este de aquí. No jodas. ¿En serio? Lo dormí, lo dormí. Sí, sí, sí. Tienen mucho rifle, hermano, tío. Le llegó a salvar otro. Lo desilbaron. Retro siguieron, retro siguieron. ¡Bien, bien, 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 bien! No tiene más rango, eh, tío. Es que están disparando desde muy lejos. No nos cargan. Si sacamos los dragones aquí, no nos cargan, tío, eh. Mira, mira lo que voy a hacer. Mira lo que voy a hacer. ¡He quemado al golem! 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 ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Qué buena! Con el fénix, ¿no? Con el fénix, sí. Ese golem hay que matarlo. Fue el más que yo piqué, bro. Tiene que atraigan algo para matar al otro sí. Lo estoy quemando, lo estoy quemando, bro. Lo estoy quemando. Estila está ahí. Voy a pasar, eh. Están los golones ahí. Voy a pasar. Ahí lo quemé. Los quemé. ¡Los maté, los maté! ¡Hola! ¡Me he cargado un montón, tío! ¿Qué dices? ¡Me he cargado a dos, tío! Sí, sí, me he cargado a dos. Con el fénix me he cargado a dos pasando rápido con el fénix, hermano. ¡Oh, oh! ¿Has visto eso? ¡Qué jarto estás! Me he cargado a dos pasando rápido con el fénix, tío. He pasado a toda hostia, hermano. No, no. Que me siga ahí. Es imposible salir con... No, no. Con dragones. Te están reventando, Ken. Sí. Es imposible, literal, eh. Le he vuelto a quemar al piloto. Le he vuelto a quemar al piloto. Y solo pasando por al lado. Solo paso y los quemo a todos, hermano. Hacemos pasadas con los fénix igual, eh. Sí, hay que darle. Escucha, hacemos pasadas con los fénix, te lo juro, y no pueden pasar, hermano. No pueden pasar, tío. No pueden pasar, de verdad. Vale. Quemas al piloto y quemas al golem, también. ¿Cómo se hace ese sprint, Nexus? Nada, le das al W al ship y al espacio y ya está. Nada, es imposible que pasen, bro. A no ser que nos maten todos los fénix y cuando le quede poca vida a este fénix, yo lo voy a curar, ¿sabes? Sacan un cerdo por ahí otra vez para curarlo al fénix, que le queda muy bien la vida de la vida al mío. Tu mamá... Voy a usar a tu mamá, ¿o yo? No te pases, tengo un poquito solo, ¿eh? A ver, no. A ver, no. A ver, no. ¿Sabes? No. Lo ponemos aquí, ¿eh? ¿Qué pasa? Fuera, a ver, chavé. ¿Los quemé? Sí, los quemé. Mira, mira a los pilotos, mira a los pilotos. ¿Ves cómo se me han quemado? Mira a los, mira a los, mira a los. ¿Has visto? Toma, me lo he cargado. Uy, sobre uno. ¿Me lo he cargado? Es verdad, bro. ¿Ves? Es super easy, hermano. Bro, creo que me... No sé si me están dando con una torreta pesada o con qué. Tío, pero... Vale, lo maté. Lo maté, lo maté, ¿eh? A uno, maté a uno de ellos. Hostia, no, me lo van a matar, mierda. Chicos, están tanqueando mucho. ¿Qué influx te necesito, eh? Estoy saliendo, bro. Tenía cooldown de spawn. Voy a recuperar... Vale, me estamos cargando uno con la torreta. Bien, bien, bien. Son torre... Han plantado cuatro torretas pesadas ahí. Cuatro torretas pesadas han puesto los locos, tío. Pero, tío, están tanqueando estas torretas de aquí y unas que están aquí, por aquí en medio. No han llegado todavía a tanquear estas, eh. Os digo. O sea, esas todavía no las han tanqueado. Están todos vestidos de verde con gillies. ¡A la mierda! Sí, sí, por eso es complicado verles ahí. Están todos vestidos con gillies. Mirad esto, chat. ¡Qué heavy, hermano! Había unos, venga, a dormir. Pero yo igual los veo, ¿no? Y ahí tienen un paracer con torretas. Ese paracer tendríamos que demolerlo, eh. A ver si tengo ángulo para el paracer aquí con la flecha. Disparar con rifle. ¡Toma, helado, mil y pico! Ya, pero dispara con rifle, Almeja. Vale. Con rifle, ahí está. ¡Toma! ¡Ya está muerto! ¡Está muerto! Se han matado, lo han matado ellos. Son boos. Creo que sí lo han matado ellos, eh, creo. Lo han matado ellos, yo creo. ¡O han abierto algo al lado! ¿What? ¿Cómo lo van a matar ellos? ¿Son boos o qué? Vamos a pegar un poquito de rango largo. A ver si nos cargamos a alguien. Venga. Seguís parando piedra. ¡Toma! Es que voy quemando todos los otros rangos, tío. No pueden hacer nada, hermano. Escucha, que no han llegado ni a la killbox, tío, todavía. Que esto es la killbox. Sí, ¿no? No han llegado todavía aquí, hermano. Esto está full balas, esto. Mira. 5.800 balas tiene, tío. No han llegado ni aquí todavía, hermano. Son muy malos, tío. Hermanos, que no han roto ni... 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 Es que, hermano, no van a poder entrar esta gente, tío. ¿Cómo van a entrar esta gente, tío? ¡Toma! ¡A chuparla! Se quedan dormidos encima del golem y claro, como se bajan, las torretas los matan, man. ¡Qué bobo! No, pero es que... Es que... Están avanzando por ahí, un montón por ahí. Un montonazo están avanzando por ahí. Entonces lo que hacen, avanzan poco a poco y claro, de repente, sube el rango, no se espera que le des de las torretas y pam, y se los cargan, ¿sabes? Mira, mira, mira el de este golem, mero. No tienes pechera, cuidado. Cambio el rango, cambio el rango, ¿eh? Ya, ya. Ya te roto, tengo pechera. No, no, no se acerquen, no se acerquen, bro. No pueden, los golems. Los estoy detiriendo con granadas de estas. Mira, traer granadas de fragmentación para cuando los duerma tirar ahí también. Bro, ahí a la derecha creo que es como un lorta, eh, ma, ¿eh? ¿Los matan? Lo mató, lo mató. Los que están encima del golem. Lo mató, lo mató. Mira a los dos, los mató a los dos. Lo mató a los dos. Mira a esto, Ken, mira a esto, Ken. ¿Eh? Buena, buena, Ruperto, dale, dale, dale. Voy a traer uno yo también. ¿Con qué estás? Un cañón. Ah, el cañón. Voy para allá, voy para allá. Ya me ha posido de piquear, tío. ¿Qué estás disparando? ¿Qué estás disparando? Ah, pero ya estoy sentando algo largo. Estoy sentando algo largo. Ya, 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 ya. Estoy en eso, estoy en eso, estoy en eso. Ahí. Matamos a uno, ¿no? Vale. Vale, con corto ya. Espera. ¿Qué es tu operación? Operación. Han matado al Parasaurio, tío. Mierda. Hay dos horas en poder llegar a matarnos el Parasaurio que teníamos ahí defendiendo, abajo. No, el Parasaurio era importante, eh. Bueno. Operación, golem muerto, iniciada, Ruperto. ¿Quién ha pillado mi arco? Ruperto, métame las balas mientras yo disparo. Venga. Yo tenía un arco aquí, ¿quién lo ha pillado, tío? Un arco compuesto, hermano. Mira, mira, mira. Perdame la bala. Tome, tome, Ruperto. Vale, 900, chaval, 900. ¡Me disparan, Keren! Dale, dale, dale. Dispare, te dispare. Dale, 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 dale. Dale, dale. Pero, pero, para la izquierda, para la izquierda, para la izquierda. Más a la derecha, más a la derecha. Dale a este, dale a este de aquí, dale a este de aquí. A la izquierda, a la izquierda. No, pero más a la izquierda, más a la izquierda. ¡Derecha! Ojo, disparan, ¿eh? Me van de dar ya la montaña, ¿eh? No, 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 no. No se me hagan nada antes de dormir de esas. Ven, ven. Ven, pasa nada antes de dormir. Toma. No lo veo, no lo veo. Solo con hacer eso ya se van ellos. Chicos, cuidado. Tienes una para atrás. No, 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 no. No, me voy a dormir. El tren, el tren. Ya le veo al tren de Rosito ahí. ¡Hostia! Míralos, esto está ahí con el tren de Rosito. Toma, a chuparla, venga. Dale, dale, Ruperto, que ya están dormidos todos. A ese, a ese le he matado a ese, eh. Ese golem está parado, eh, ese golem ahí. Sube Rango, sube Rango un momento. Estoy disparándole al golem. Vale, yo, yo, me encargo yo, me encargo yo. Vale, lo mato, la torreta. Ahí está. Oh, tres. Me he cargado tres con las torretas, hermano, mira. Buena. Ese golem está agresivo. El golem agresivo, sí. No, le va a pegar el coso. Le pego en la cara, le pego en la cara con el coso. Pégale, pegale, pegale. No, que se va a romper el cañón. Atrapalo, atrapalo. Que está atrapado, que está atrapado. Ya no se puede mover. ¡Eh, eh, eh! Me mata a tú si quieres, hermano, eh. Ah, lo están cubriendo. Brother, pásame, pásame. Lo voy a atamiar, bro. Brother, pásame, pásame balas. Pásame dos o tres. Está moviendo aquí porque se lo mato. No, Ken. Estás troleando, Ken. Estás dando en la cara. ¿Qué? Y sí, para dormir, Luquo. No se va a dormir, eh. Que sí, que sí. Que sí, que sí. Están cubriendo al... 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 Cuidado que están con ganchos. Están con ganchos. Ah, vale, vale. Alza, Kiki. Focus. Bro, ¿cómo no se duerme ese? A ver, voy a ver como una lupa. A ver si... Hay que pegarle a los cerdos, tío. No, 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 bro. Es que... Le sube muy lento el torpor, bro. Te lo he dicho, Ken. Te lo he dicho, que es mejor matarlo. Pero no me haces caso, hermano. No me haces caso. Pero ¿qué quiere que haga? ¿Cómo lo mato? Que le disparas al cuerpo, que le quitas mil, Ken. No, no le quito mil, le quito muy poquito. ¡Ya! Me ha dado el gordo, eh. Me ha dado el gordo. Llame, llame, llame. ¡No voy a morir! ¡Me engancharon! ¡Me engancharon! ¡Se agosto! ¿Con quién te engancharon? ¡Ya, sí, este! Me engancharon. ¡Soy efísima! Ah, bueno... Eh... Es... ¡Me engancharon! Está a punto de morir... Maldito, de verga. A ver... Hay mazo de golems tío aquí hermano. Menuda paliza le estamos metiendo, te digo eh. Obvio, obvio, obvio. Es que claro, es que nosotros estamos acostumbrados a atacar que es mil veces más difícil que defender. Defender es muy fácil, bueno no muy fácil pero es más fácil hacer en comparación a atacar. Es que mira, cada vez que encienden las toletas me he cargado dos o tres tío. Si, si, siempre, siempre bro. Si estaba yo, es tan delicioso. Víte lo que puso, víte lo que puso. Vamos a limpiar a mejillón. En la caja fuerte hay de todo, vamos a limpiar a mejillón. Hijos de perra tío. Oh, tormentita de arena eh. Tormentita de arena amigos. Bien, bien, bien. Mira, ahora subo los toletas a tres y ya verás como alguien me cargo, ¿ves? Alguien ya me ha cargado, ¿ves? Ah no, la me ha dejado. Mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Lo veis? Es que se les olvida el rango, bro. Se les olvida. ¡Siete, bro! ¡Siete! Lo mismo que yo antes, bro. ¡Ocho! ¡Venga! Ahora, ¿cuántos más? Miren que teníamos un blueprint de montura de tilapoleo de doscientos y pico de... No, 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 no. La he puesto yo al vantilas, ya está ahí ahí después. ¿Al Duncan? Es que ¿por qué llen el arrogecito? Yo lo llene. Porque necesitaba dejar cosas ahí. Pon un armario al lado y cambia las cosas, ya está. Y lo pillan. Mejor, mejor, sí. ¿Cómo puede ser que...? Es que son las trajetas de Rusito las que nos están disparando, ¿lo sabéis, no? ¿Qué dices? Sí, sí. Ah, son las de Rusito. No, ¿cómo era que se llamaba...? No, no. 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 Me han disparado desde el lado, tío. Chicos, necesitamos subir el rango a medio, ¿eh? Porque si no nos van a destruir las trajetas, ¿eh? Está a uno ahora. Listo, subido. Ahí, bueno. Estoy subido al golem. Estoy subido al golem. Va, va, va. Va, va, va. Son las trajetas del Rusito, tío. Ken, dame los T4s que tenga. Voy. Voy, espérate, que estoy... Llego para allá. O si quieres, ven para acá. Roberto, ¿tiene C4s? No. Ya voy next. Ya yo lo doy eso. Estoy matando a C4 y se los doy. O lo necesito urgente. Se van a tanquear las trajetas, ¿eh, brother? Ahí, ¿dónde? Ahí está, ahí está, tranquilo. Es que las trajetas que tiene Rusito puestas no dejan tirar granadas. Vale, muerto el golem. Muerto, muerto, muerto. Muerto un golem bien. Sí, sí, lo maté, lo maté, muerto el golem. Buena, 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 buena. Venga, a chuparla. Bueno, bueno. ¡Oh, pérdela, cojo! Hermano, no tiras tan suelo todo. A chuparla el tren de Rusito. ¡Oh, mamá, madre, cabrón! ¡Qué buena! El dragón en el aire, matarlo. Lo mato. Toma la cara. Hay que bajar un poco el rango. Chuparla ya, el tren de mierda ese. Kenneth, empieza a morder acá adelante. Pero no, me disparan ahí las torretas, Ruppe. Ah. Que están desde las vías o están disparando. Están disparando desde las vías. Brother, nos están snipeando desde las vías. WTF. Sí, sí, lo lo he dicho. Hay una otra de una piedrita que cuando lo enganche, amigo, uff. Me mata, que me cago en chica. Desde las vías, por favor. Romper las vías del tren. A ver, que se encarga de no perder las vías del tren. Voy yo, si quieres. 6-4, mamá. 6-4, mamá. Todas las vías del tren quieres. Sí. 5-5, mamá. 6-4, mamá. 6-4, mamá. 7-4, mamá. 8-5... 7-5... 7-5... 8-5... 8-5. 8-5. 6 muertos, 7, 8, 9 9 muertos, chaval, 10 Vamos, 9 muertos, chaval Cambiar, cambiar, cambiar a doble, cambiar a 2 de rango Cambiar a 2 de rango, chicos Le disparan, le disparan Sigo matando a Trogole con el Tila, hermano Es que encima, mira, bueno, lo voy a decir ya porque yo creo que ya no Ya no tiene sentido que lo esconda Habíamos preparado más cosas Aquí, este de aquí, el bunk bed, este de aquí que hay aquí Este de aquí es un pick que tenemos nosotros preparado, ¿vale? Para cuando los golems Están justo debajo de una piedra Entonces justo debajo de... Ahí hay rifles y cosas preparadas Para cuando tengan que tanquear de espaldas Desde ahí dispararle a la cara con los rifles O sea, para que veáis incluso que aún nos quedaban cosas todavía para Para poder de este, ¿sabes? Es una pena también porque, mira Es que es lo que hay, amigos ¡Chicos! Vamos a dejar el video de hoy por aquí Espero que os haya pasado bien Que os hayáis reído Es que hoy tengo justamente un compromiso Si no me quedaría hasta más tarde Me la pelaría, la verdad, sinceramente Pero... Pero... Pero es que hoy no puedo quedarme, amigos Hoy no puedo quedarme 100% Así que nos vemos mañana Nuevo vídeo Nuevo directo como siempre Muchísimas gracias por estar por aquí, amigos míos La verdad que ha estado... Ha estado bien el radio Ha estado bien, ha estado bien Yo esperaba que entrasen Te lo digo en serio Hoy te lo juro que esperaba que entrasen De verdad os lo digo, tío Hoy esperaba que entrasen Pero no sé cómo Se las han apañado para no entrar O sea, la verdad Yo hubiese tirado todo de una Y a chuparla, tío Y hubiese entrado a saco Chicos, nos vemos mañana en Twitch ¿Vale? Nos vemos mañana en Twitch Mañana importante Ojo, mañana, eh Os espero mañana en Twitch En la descripción lo tenéis Para la gente que me quiera seguir ¿A qué hora? A las 9 de la noche Bueno, a la misma hora que siempre hago los directos Igual que siempre Nos vemos mañana, chicos Un pesado muy fuerte Que lo pasen bien Que disfruten Que tengan buena noche Y que piensen en este piscito escupido por los Jorys Un besazo y hasta mañana, chicos ¡Adiós, adiós, 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 adiós ¡Adiós, adiós, adiós!